Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Megasalud en nuestra tercera temporada. Hoy tenemos el agrado de presentar a Juan Vicente López Díaz, el exdoctor en fisioterapia y presidente de la Fundación ONFIS, creador del método POL y disertante en gran cantidad de congresos en todo el mundo. También queríamos mencionar que es autor del libro Método POL, Movilización Oscilatoria Resonante en el Tratamiento del Dolor y de Artículos Científicos para Revistas Internacionales. Bienvenido Juan, vamos a dar comienzo a la entrevista sobre Método POL. Muchas gracias a ustedes y espero poder resolver las dudas o preguntas que me quieran realizar. Mucho gusto. El gusto es todo nuestro Juan. Y comentanos cómo surge el método POL y cómo podrías definirlo. Bueno, el método POL nace con el paso de los años, pero el origen se encuentra en mis épocas de último año de estudiante de fisioterapia, aquí en España, hablo de hace ya muchos años. Y surgí pues dándome cuenta que al dormir a mi hija mayor, la primera hija, si le acunaba o le hacía un movimiento oscilatorio tumbándola boca abajo en la camita, no la tenía yo que cargar en brazos y se dormía más rápido. Y entonces eso mismo me empezó a interesar el preguntarme a mí por qué podía ocurrir eso. O sea, qué relación había entre ese movimiento y el conciliar el sueño, relajarse, dejar de llorar. Y empecé a hacerlo de forma intuitiva en los primeros pacientes que yo tenía y ellos eran los que me decían que haciéndoles ese movimiento, ellos notaban que se les desaparecían determinados dolores, como ciáticas, etc. Y a partir de ahí, pues poco a poco vas pensando que hay una relación de causa-efecto entre el movimiento y la resolución de esos dolores, como era en el caso de las ciáticas. Y ya digo, luego poco a poco, con el paso de los años, haciendo lo que se llama ensayo y error, probar y ver y ahora aprieto aquí, ahora tiro allá y ahora lo hago más rápido y ahora más despacio, hasta encontrar la forma en la que clínicamente yo observaba que teníamos más resultados. Y luego también, con el paso del tiempo, pues haciendo investigación científica, haciendo análisis de movimiento en tres dimensiones, en fin, dándole cuerpo a lo que en un principio fue una intuición, sin más, y poco a poco buscando las explicaciones neurológicas que pudiesen hacer comprender qué es lo que estaba pasando en el organismo cuando hacemos ese tipo de movimiento. Me gustaría que nos comentaras cuáles son los efectos que se pueden llegar a producir aplicando el método POL. Bien, pues básicamente hay tres efectos fundamentales. Cuando aplicamos lo que es el concepto, yo diría más bien el concepto POL, que es el generar una movilización oscilatoria en el cuerpo, digamos que conseguimos varios efectos. Uno general o local, que tiene base neurológica, y es que se produce una gran analgesia en el dolor porque inhibimos las señales aferentes del dolor, se inhiben a nivel medular, haciendo una interferencia entre la señal proprioceptiva del movimiento y la señal de dolor, de manera que cuando las dos confluyen a nivel de la médula espinal, la señal del movimiento es mucho más rápida y tiene preferencia de paso, con lo que a nuestro cerebro, a la parte consciente, no llega nada más que la señal de movimiento y no llega la de dolor. Eso por un lado. Hay diferentes efectos. El primero de todos, que es un neural, es un efecto neural, produce a su vez dos resultados. Uno es la analgesia del dolor y otro también la inhibición del tono muscular. Y los dos se realizan a la vez. De manera que podemos utilizarlo en el tratamiento del dolor pero también en el tratamiento de contracturas musculares, por ejemplo. Ese es uno de los efectos más inmediatos. Es un efecto neurológico. Pero también existe un efecto bioquímico, de manera que ese movimiento oscilatorio activa una serie de conexiones en la red de los tejidos que hacen que ese movimiento aumente el drenaje de las zonas que hay inflamación, eliminando unos factores, unas proteínas que existen, que son irritativas y que son las que producen después los fenómenos inflamatorios en una patología aguda, por ejemplo, en un traumatismo. Si nosotros aumentamos ese drenaje, vaciamos elementos inflamatorios y mejoramos la recuperación. Y luego hay un efecto también muy importante. El movimiento rítmico produce una cosa que se llama mecanotransducción, que significa que el movimiento, la fuerza mecánica, se traslada a nivel celular, de manera que se comprimen, por decirlo así, las células de forma rítmica, y eso hace que las células se estimulen a reproducirse y a reparar los tejidos dañados, de manera que haríamos una regeneración de tejidos. Por lo tanto, tenemos tres cosas muy importantes que ocurren a la vez. Un aspecto neurológico, reducción del dolor, reducción de la contractura del tono muscular, un efecto bioquímico, que es eliminación de los elementos inflamatorios, y, por otro lado, un efecto regenerativo. Y esos tres trabajan conjuntamente, son todos a la vez, se están produciendo todos a la vez. Y todos ellos son uno, o algunos de ellos son los que van a aprovecharse según la patología que estemos tratando, ya sea patología aguda o sea algo crónico. Ya que hablaste sobre las patologías, ¿podrías explicarnos a grandes rasgos en qué podemos aplicar el método POL? Pues bueno, claramente se derivan de estos efectos que se producen en el organismo. Pues mira, fácilmente, patologías que provoquen dolor, como puede ser dolor sin daño, o sea, como puede ser la fibromialgia, donde no hay una lesión de tejidos, no ha habido un traumatismo. Hay un dolor que está generado a nivel neurológico, neurológico, que es real, pero que no tiene una causa de un tejido dañado. Bueno, pues en ese caso, podemos utilizarlo de forma muy eficaz. Es de las pocas herramientas de terapia manual que pueden hacer tratamiento del dolor crónico. Entonces, esa sería una vía. Otra, todos los problemas que tienen que ver con traumatismos o lesiones es que provocan efectos inflamatorios por esa capacidad de drenar los fenómenos inflamatorios. Ahí podemos estar hablando de las artritis reumatoideas, de una contusión, de un esguince, de una tendinitis, que es lo... Digo estos nombres porque son los más comunes, los que más vemos. Y, por ejemplo, una hernia viscal aguda también sería un caso que podríamos tratarlo por su componente inflamatoria. Y también lo podemos utilizar mucho en patologías que llamamos mecánico-degenerativas, que el nombre más comúnmente conocido por todos es la artrosis, pero las rigidez articulares de origen mecánico o degenerativo, pues también. Y así, patologías, incluso patologías neurológicas centrales, como pueda ser el Parkinson, como pueda ser el accidente vascular cerebral, porque mejoramos la espasticidad, el daño cerebral importante, traumatismos craneoencefálicos, porque vamos a ayudar a reducir la presión intracranial. En fin, hay un amplio abanico de trabajo sobre el que se puede aplicar, incluido patologías respiratorias, que hoy en día, con el problema que hubo con la pandemia del COVID, se han producido graves secuelas a nivel respiratorio. Pues el trabajo con el POR va a aumentar muchísimo y facilitar la recuperación de estos pacientes de todo lo que son los problemas post-COVID. Tienen un gran trabajo en ese campo. Ahora bien, me gustaría que nos explicaras cuáles son las fases de tratamiento para poder aplicarlos, teniendo en cuenta las patologías. Bien, siempre con este trabajo lo que iniciamos es siempre, al principio, con una oscilación general que se realiza en toda la columna, de manera que el cuerpo entero entra en un movimiento oscilatorio donde todos los puntos del cuerpo están moviéndose de forma rítmica a la misma vez. Estamos trabajando a frecuencias de 1,5 ciclos por segundo aproximadamente. Y una vez que eso se instaura, que al cabo de un minuto o de dos minutos de estar oscilando, aparecen los primeros efectos. El cuerpo se relaja totalmente y se adquiere un estado que llamamos de somatoplasticidad, que vendría a ser ese estado que tiene el cuerpo cuando estás durmiendo. Pero el paciente no se duerme, está consciente. Pero, digamos, corporalmente el estado, el tono del cuerpo es como si estuviese dormido. En ese momento es cuando añadimos maniobras o formas de aplicar determinadas técnicas que sumadas se hacen a la vez que la oscilación, son las que van a tratar el hombro, la rodilla, la cadera, la parte que sea necesario trabajar en función de la patología que hay. O sea que siempre hay esas dos fases. Fase de oscilación general, conseguir la plasticidad del cuerpo. Segunda fase, aplicar las técnicas concretas que nos las da la patología y que nos las da la evaluación que hemos hecho antes de empezar el tratamiento para saber dónde tenemos que disparar nuestras técnicas. Muy bien. Y por último, ¿nos podrías explicar brevemente cuáles son las ventajas de utilizar este método con respecto a otros, digamos? Bueno, yo creo que en fisioterapia no hay ningún método mejor que otros, sino cuál es el que en cada momento ese paciente es el que mejor le va a ayudar o el que está dispuesto también a recibir. Podemos tener métodos muy eficaces, yo que sé, como voy a decir ahora, la neuroacupuntura, que puede ser muy eficaz, pero si no te gusta que te pinchen, no vale de nada, va a haber un rechazo. Por lo tanto, dejando esto muy claro, que no hay ninguno mejor que otro, sino que lo que se ha demostrado a nivel científico es que lo mejor de todo siempre es los tratamientos multimodales donde cada patología se le trata desde diferentes ángulos con ejercicio, con terapia manual, con terapia instrumental y la suma de todo es lo que da el mejor resultado. Dicho esto, lo que sí que podemos decir es que este método de trabajo es un método que no genera dolor, o sea, no es doloroso de aplicar, que es muy fácil de aprender por parte del profesional para poderlo hacer con resultados, que los resultados son inmediatos, o sea, que el alivio del dolor y la mejoría en el movimiento de las articulaciones que estén limitadas es inmediato, instantáneo, podemos decir que en sesiones de 20 minutos podemos conseguir un resultado perfecto, o sea, que el paciente va a salir de la consulta mejor que entró, eso seguro, y básicamente que es agradable de recibir, o sea, fácil de aplicar, agradable de recibir y de resultados inmediatos. Entonces, junto con otros trabajos que permiten devolverle al paciente su propia responsabilidad en la curación, porque el método POLL es un método digamos pasivo, el paciente solo hace que recibir, pero no se implica. Entonces, hoy en día se sabe que si con este método conseguimos mejorar rápidamente el estado del paciente, podemos después convencer y facilitar que el paciente haga él sus ejercicios, ponga de su parte lo que es necesario para que los resultados sean duraderos en el tiempo. Me explico. Si hacemos un tratamiento para la artrosis, que se sabe que el movimiento es lo que mejor evita el dolor artrósico y el paciente no se quiere mover porque empieza a sentir dolor nada más moverse. Yo le hago un tratamiento con POLL y consigo que no le duela el movimiento, él va a poder moverse y va después a querer hacer los ejercicios. Por lo tanto, como digo siempre, a veces el método POLL es el ideal, a veces sí, y con este método conseguimos un resultado completo, pero en muchas ocasiones el método POLL es la puerta de entrada para facilitar el resultado de otros trabajos. sí, la verdad es muy importante lo que estás comentándonos, en principio sería pasivo el tratamiento y luego empieza a ser un poquito más activo y el paciente totalmente participa en la terapia y adhiere al tratamiento. Efectivamente, efectivamente. Me gustaría también ahora que nos brindaras tus medios de contacto y también si vas a brindar alguna capacitación y también cuánto es el tiempo que dura capacitarse efectivamente en el método. Bien, mira, para poderse poner en contacto con nosotros, lo mejor de todo es entrar en la página web nuestra y rellenar el formulario de contacto. Se pone el correo electrónico y el país al que se pertenece y a medida que vamos haciendo formaciones mandamos información a los que han pedido que les tengamos al corriente y de esa manera pues no se pierden ninguna de las posibilidades. La página es muy fácil pold.es pold.es es muy sencillo y ahí buscar el formulario de contacto. Y dicho esto pues decir que en Argentina que es desde donde me estáis llamando en el mes de junio en Buenos Aires hay previsto una formación que está anunciada en la página web que eso también se puede informar por aquí y luego pueden seguir nuestras publicaciones en las redes sociales buscando en Instagram si ponen el muñequito de Instagram y luego pold.concept pues con eso también nos van a encontrar Instagram igualmente en Facebook igualmente en Twitter prácticamente todas las redes sociales estamos presentes y bueno pues periódicamente vamos publicando también hay vídeos en un canal nuestro que es el en Youtube que es el canal de Pol Concept y poco más decirles que para nosotros sería un placer poder hacer sé que vosotros sois de Mendoza ¿verdad? poder llevar la formación a Mendoza sería un placer poder asistir sabemos que que bueno si yo puedo ir encantado pero sabemos que también las condiciones económicas no son siempre tan más favorables como para poder traer desde Europa a una persona por ese motivo también tenemos instructores cualificados en Argentina que lo pueden realizar y eso facilitaría mucho la asistencia porque con menos asistentes se puede realizar la formación y luego también quizá decir que así como antes hemos estado hablando de cómo combinan muy bien el Pol con otras técnicas yo diría que en caso de combinarlo para mí sería el ejercicio terapéutico activo de forma rítmica combina perfectamente con el concepto Pol ¿verdad? todo lo que sea movimiento rítmico porque unifica también la parte activa y sigue con el trabajo del ritmo y luego también unas nuevas tecnologías que se están aplicando al menos aquí y en Europa tienen muchísimo trabajo están muy muy bien admitidos que es la neuromodulación instrumental en concreto la electroneuroacupuntura combina muy bien también porque de hecho también esa aplicación trabaja a unas frecuencias que vuelve a repetir el mismo proceso de los que yo os estaba hablando o sea lo que hacemos manualmente con el Pol se continúa haciendo instrumentalmente con las técnicas de electroneuroacupuntura entonces pues bueno eso sería lo que quizá os tendría que decir y en el caso en el caso del dolor crónico decir que con lo que combina muy bien es con el trabajo activo el ejercicio al aire libre en concreto caminar por la montaña va muy bien para el dolor crónico perfecto Juan con la montaña